Pobladores de Puerto Aventura solicitaron en redes sociales el apoyo de las autoridades para la reparación del puente peatonal del poblado al presentar un visible deterioro de la infraestructura. A 10 años de su edificación, el puente peatonal del poblado actualmente se encuentra con acumulamiento de basura, mallas de seguridad rotas, estructuras metálicas tubulares con grave deterioro por corrosión, lámparas nocturnas fundidas principalmente, en donde los ciudadanos actualmente han quitado una estructura de malla en el camión central para evitar utilizar el puente diseñado para salvaguardar la seguridad de los pobladores de Puerto Aventuras, exponiéndolos a ser atropellados por automovilistas que circulan a alta velocidad en la zona. Los ciudadanos utilizaban diariamente este puente con el fin de no atravesar la carretera federal y exponer sus vidas, sin embargo, a causa de la falta de mantenimiento del puente que fue inaugurado en el gobierno de Carlos Joaquín González cuando éste era presidente municipal de Solidaridad. Actualmente se encuentra en visible deterioro, por lo que solicitan se hagan las gestiones pertinentes para que se pueda restaurar esta valiosa infraestructura antes de la apertura de las actividades laborales que dan acceso al complejo de portaventuras y hoteles cercanos al poblado. Con imágenes de Andrea Olivares para Notivision, Juelza.